El presidente de la Generalitat ha retado a su homóloga madrileña a confrontar modelos asegurando que ella no querría, pero la respuesta no ha tardado en llegar, me parecería fantástico. La sesión de los independentistas catalanes con la Comunidad de Madrid y en especial con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, parece no tener fin. Ahora hay que contar otro nuevo capítulo de esta historia con el reto que ha lanzado el máximo dirigente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, a su homóloga en la región capitalina. Lo ha hecho en una entrevista en la 2, y Radio 4 después de que Ayuso participara este lunes en una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, donde acusó al gobierno de la Generalitat de aislarse, y fabricar con tiempo y dinero un país. Por ello, este viernes el presidente catalán ha abierto la puerta a hacer un cara a cara con Ayuso, para confrontar modelos y gestión. El líder del Ejecutivo catalán ha acabado su mensaje afirmando que cree que ella no aceptaría, si quiere discutir sobre el modelo socioeconómico, y si quiere discutir el modelo de servicios públicos estoy dispuesto a discutir con ella, incluso de hacer un cara a cara. Pero creo que ella no querría. La antestación de la presidenta popular no ha tardado en llegar, y tan solo unas horas después ha recogido el guante lanzado por su homólogo catalán expresando que le parecería fantástico. Lo ha hecho durante su visita a las obras del nuevo hospital 12 de octubre, pero ha querido optar por una postura más conciliadora que la de Aragones porque ambas comunidades forman parte de España. Ayuso ha destacado que entre presidentes autonómicos lo que hay que hacer es trabajar juntos para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, y buscar lo que les une y no sus diferencias. Cataluña y Madrid no tienen que estar enfrentadas, ambas somos España. Si quiere cualquier reunión para ver cómo prosperar juntas ambas administraciones me parecerá fantástico. La máxima dirigente madrileña también ha querido rematar su respuesta con un recado para Aragonés, asegurando que no le interesa la confrontación porque para confrontar ya tiene a sus socios todas las semanas en la Asamblea de Madrid. Música 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 Gracias.